Hoy tenemos el plano detalle del cineasta peruano Francisco Lombardi, a quien le damos la bienvenida al programa. Francisco, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias. Un gusto volver a verte. Gracias. Ha sido muy largo, básicamente por problemas económicos. Se ha demorado mucho. Y luego también se demoran mucho hoy las películas peruanas en estrenarse porque las carterías están tan copadas por el cine internacional que tienes que hacer unas esperas largas. Yo recuerdo que antes, te hablo en los años 80, 90, nosotros firmábamos una película y los cines estaban esperando que la terminaras para poner. Bueno, apenas tú tenías la película y ya había la programación, ¿no? Bueno, en esa época las películas peruanas llevaban mucho público al cine también, ¿no? Entonces eso generaba una expectativa, ¿no? De los cines. Ha cambiado mucho, no solo eso, ¿no? Han cambiado mucho, muchas cosas en términos del cine, cómo se hace, cómo se distribuye, cómo se produce, en todo. Tal cual, me acuerdo aquella vez que conversábamos y efectivamente me habías contado que habías puesto parte del dinero de tus ahorros en la realización de esta película. Casi todos. Nada, hace años, de años que no tengo, no estoy en la lista esa de los premiados que están ansiosamente esperando los cineastas peruanos. Se presentan 80, 90 películas y son 9 o 10. Entonces imagínate la frustración, es una frustración que tiene una cola larga. Total, y además eso rompe con la idea de que podríamos tener muchos de nosotros que Francisco Lombardi tenga que estar luchando por financiamiento y sin embargo durante todos estos años no lo has conseguido. Uno diría, ¿cómo es posible un cineasta peruano con películas tan reconocidas? Pues pide y ahí le dan. Sí. Todo lo contrario. La verdad que sí. En muchos casos creo que además es porque, bueno, él podrá ver cómo se la consigue, ¿no? Lombardi tiene fondos internacionales y eso en realidad no es verdad. Porque el tema de los fondos internacionales fue una etapa, ¿no? Básicamente yo tenía financiamiento de la televisión española. Y la televisión española, cuando era estatal, tenía un vínculo muy estrecho con América Latina y pasaba muchas cosas en América Latina. Entre ellas cine latinoamericano. Pero luego cuando se ha privatizado en general, ha venido la competencia. Ya la misma compañía estatal ha entrado un poco en el juego de la lucha por la sintonía. Entonces se han restringido mucho y han mirado mucho más Europa y España, ¿no? Claro. Entonces esa época en la cual yo tenía esas ayudas ya no existen. De manera que ahora depende mucho de lo que puedo conseguir acá. Y eso explicaría por qué desde tu última película hasta la decisión de Amelia han pasado casi ocho años. Claro. Y también en la película anterior. En dos veces también pasaron tres, cuatro años. O sea, yo antes hacía una película cada año, cada dos años, cada año, cada dos años. Pero bueno, la realidad fue cambiando en todos los aspectos, como decía hace un rato, ¿no? Te he escuchado decir en alguna ocasión que ahora vemos películas quizás como muy baratas, que utilizan a personajes en la televisión o películas extremadamente personales que no son exhibidas casi en los cines. Entonces encontrar ese término medio es bien complicado. Sí, que digamos que consiste en interés de un público un poquito más masivo, ¿no? Es difícil. Antes no era así. Ha cambiado un poco también el uso del público porque antes nosotros veíamos en los cines películas de muy variado origen, ¿no? Tú podías escoger entreguida a un cine como el cine Villou, que daba películas de la Cortina de Hierro, que se llamaba Checa, Rusa. Al Cine de París, que daban películas francesas, al Villarritz, igual. Entonces tenías como un marco mucho mayor y había un público más variado y más específico. O sea, la gente escogía su película para ir a ver. Hoy día muchas veces pasa que van al multicine y están la gente más preocupada de comprar su paquete de popcorn con todos los sándwiches, todo eso y su gaseosa. Y ahí en el cine van a ver qué van a ver. Entonces se ha vuelto una cosa de ir a pasar un rato divertido que otra cosa que es evidentemente una de las características del cine. El cine nació en realidad como un espectáculo de feria y luego al reconocer en el fenómeno cinematográfico en general una opción de expresión artística, el cine se abrió y se enriqueció. Yo creo que eso es lo que lo ha hecho tan popular, ¿no? El hecho de poder contar historias de muy diferentes estilos y maneras de contar y por eso se hizo popular. Pero hoy se ha producido un fenómeno bien curioso que es, hay un tipo de cine que se ve básicamente en festivales de cine y el cine básicamente norteamericano que ha impedido, perdiendo todas las pantallas del mundo, ¿no? Entonces las películas que son películas de festival normalmente se van a escenar, seguramente un poco tardíamente, estarán muy poquito, una semana quizás en cartelera, la verán 4, 5, 6 mil personas y todo el resto del espacio es para el cine americano. Hay evidentemente excepciones, ¿no? Yo me acuerdo que eso pasó con Parásitos, ¿no? Una película que empezó a exhibirse primero en los festivales y después ya de bastantes meses ingresa a las pantallas de cine. Siendo una película con un gran espíritu de comunicación, con un público amplio. O sea, no era una película, digamos, de festival en el sentido de ser como muy cerrada sobre sí misma, solo para críticos. No, una película que tú te sentabas y veías una historia narrativa, ¿no? Y hay otros casos en que son historias muy particulares que consiguen meterse en una ventanita y encuentran un público, como es el caso de Unaipacha, la película peruana, que tuvo un público, se quedó varias semanas en los cines a pesar de ser una historia tan particular, tan especial, ¿no? Y que evidentemente... De demás en otra lengua. Efectivamente. A veces hay gente que dice, yo voy al cine porque quiero escapar un poco de mi vida y quiero meterme en otras historias. Pero algo característico en el cine que tú haces es retratar la realidad, ¿no? Entonces... Claro, pero yo retrato la realidad a partir de siempre historias individuales y de personajes particulares. O sea, nunca... No hago documentales. Yo cuento historias y yo espero que la gente que ve mis películas al mismo tiempo que se entretenga y que se interese por una historia que le voy a contar. Eh... salga con un poco más que simplemente haberse entretenido un rato, sino que puede haber visto algo que lo sensibilice sobre algún tema, pero contando historias, ¿no? Que los haga reflexionar. También, ¿no? Pero digamos que te puedas entretener. Yo recuerdo cuando hice Ojos que no ven, que es una película mía que yo estimo bastante y que no tuvo mucho público. Tampoco fue un desastre, digamos, pero tuvo, me parece que 65 mil espectadores, algo así. Pero era una película que contaba seis historias diferentes. Entonces, eh... La gente se entretenía en las historias y eso lo sentí mucho yo, sobre todo, en los festivales de cine que son más abiertos al público, ¿no? A las funciones populares, digamos, de los festivales. Donde la gente me decía, son tantas historias, ¿no? Es tan interesante conocerlas. Porque a mí sí me gusta contar historias y además me gusta que me cuenten historias en el cine. O sea, a mí el cine no narrativo, yo lo respeto. A mí me parece que la pluralidad en el cine es un factor. Pero no es algo que a mí me emociona. Lo mismo pasó un poco con la literatura, ¿no? En la literatura hubo épocas en las cuales la literatura también dejó de contar historias y se enfrascó mucho más en la experimentación del lenguaje. Este... Que hay, evidentemente, escritores que son muy valiosos en ese... Pero no es el tipo de literatura que yo leería, que me gustaría, ¿no? Pero tú me dices, yo cuento historias, no hago documentales. Sin embargo, tu formación en Argentina fue sobre cine documental. Ah, sí. Claro. Es que era lo que había. O sea, la historia es un poco así. Yo estaba asistiendo a la revista Hablemos de Cine y la ilusión mía era irme estudiar cine en algún lado, ¿no? Era complicado porque mi familia no tenía en ese momento dinero como para que yo me pudiera ir. Y además, no tenía muy claro dónde podía ser. Y en esos días vino a hacer unas clases, unas conferencias, un director de fotografía argentino, que era el director de la Escuela de Cine de Santa Fe. Entonces, en una entrevista que le hicimos en Hablemos de Cine, él contó cómo era la escuela. Y entonces yo me interesé mucho. Y me dijo, mira, nosotros nos encanta recibir extranjeros en la escuela. No hay muchos, hay muy poquitos porque no es una escuela en Buenos Aires, es una escuela en una provincia, ¿no? En Santa Fe. Pero te invito, me dijo. Entonces ella, eso fue el suficiente motor como para yo animarme y me fui a estudiar cine. Dije lo que estaba estudiando y me fui a estudiar cine. Entonces, cuando yo llegué allá en Argentina, me di cuenta de que había otro cine. Que era el cine que se acercaba mucho a la realidad, el cine documental. Además, la historia de la Escuela de Cine estaba muy vinculada a algunos documentales de largo mentaje que habían sido muy valiosos y habían tenido una gran influencia. Habían estado en muchos festivales. Pero además, me acuerdo que uno de ellos era una historia de... Contaba un poco cómo la llegada del tren, que pasaba por Santa Fe, transcurría por todas las lo que llaman las villas misterias, ¿no? Los barrios marginales. Y entonces, como todos los niños, digamos, de extrema pobreza, corrían alrededor del tren y gritaban, ¡Tire 10! ¡Tire 10! Se llamaba ¡Tire 10! ¡Tire 10 centavos! Y la gente le lanzaba unas moledas, ¿no? Los chiquitos se iban corriendo. Y sobre eso es un documental muy importante. Entonces, durante un año prácticamente estuve todo el tiempo viendo documentales y me di cuenta que era un camino, ¿no? A pesar de que no era el mío, yo vine a Perú y lo primero que hice fue ser director de fotografía de una película documental. Pero yo me di cuenta que no. No era lo mismo. A mí me di cuenta que es contar historias, ¿no? Eso es lo que me... Crear personajes, ¿no? O sea, a través de la ficción, a través de la ficción, generar contenido, ¿no? Eso. Y vamos a repasar después de esta primera pausa, todas las películas. ¿Qué has hecho hasta ahora? Son como 17, si no me equivoco. ¿Verdad? 17 películas de Francisco Lombardi. Vamos a la pausa chiquita. No se muevan. Ya regresamos. Hoy en el programa estamos analizando el plano de taller del cineasta Francisco Lombardi. Francisco, ¿tú has sido cinéfilo desde chiquito? Es verdad que cuando tú veías una película, te quedabas viendo todos los créditos hasta el final para ver la gente, ¿no? Que estaba involucrada en la cinta. Y me quedaba la ilusión de que en algún momento yo iba a estar ahí en esos créditos. Entrar en ese mundo tan especial y tan distinto que es el mundo del cine, ¿no? Es un mundo de fantasía en realidad. Yo he contado ya esto, pero en fin, te lo vuelvo a contar. Yo viví en Tacna, que era en esa época, estamos hablando de los años 60, 50, 60. Era una ciudad muy pequeña donde el único entretenimiento eran los cines. Había dos cines, ¿no? Un cine que pasaba películas internacionales y otro cine que solamente pasaba películas mexicanas. El cine mexicano tuvo pues su época de gloria, donde ellos podían durante todo el año alimentarse de películas. Producían muchos cines. Y bueno, entonces yo, mi vida en Tacna cuando era niño era ir al cine. Como uno ha sido muy tranquilo, además, mis padres me dejaron ir al cine desde que tenía 8 o 9 años. ¿Solito? Solo. En vez de estar, como decía mi madre, mataperreando por la calle, mejor que esté sentado en la butaca. Y entonces he visto mucho cine de niño. Lamentablemente mi memoria no es muy buena ya. Y a veces me preguntan, ¿qué película? No me acuerdo, ¿no? No me acuerdo, pero había de todo, ¿no? Habían seriales, lo que eran las seriales. Que cada semana había un capítulo nuevo. Lo que pasa hoy con el streaming, con lo que está pasando hoy día, ¿no? Pero en los cines. Y bueno, a partir de eso, claro, mi vínculo con el cine podía ser, en lugar de ser una frustración, que le debe pasar a mucha gente, ¿no? Que tiene una fantasía y nunca la puede hacer. Bueno, yo he tenido muchísima suerte porque yo sí pude hacer eso. Además, en un país muy complicado, en la época en que yo empecé, para lo cual, pues, mi reconocimiento a Armando Roles hoy, a quien se le ha hecho un homenaje en el último festival de cine, es total, porque él fue el que empujó la primera ley de cine que hubo en el Perú, y por eso yo pude empezar a hacer cine. Empezamos haciendo cortos, ¿no? Porque los cortos antes, obligatoriamente, se exhibían en las salas. Antes de cada película... Salía el corto. Había un cortito peruano. Era obligatorio en los cines, tenía que tener un corto. Era la época del general Velasco. O sea, ahí eran las dictaduras, las leyes. ¿Era una especie como el nodo de España? ¿Algo parecido? El nodo era un noticiero, pero que eran cortos. Petición, historias, ¿no? Que tenían que durar 10 minutos, 10, 12 minutos. Y si fuera menos para los cines, menos, porque gastaban menos lo que se llamaban los carbones. Antes los cines tenían proyectores que utilizaban para su iluminación carbones, un sistema de carbones que se iban gastando. Entonces los cines se quejaban mucho de con tantos cortos que tenían que pasar. Sus carbones duraban menos y que pasar al cine nacional... Era muy caro. Era una desgracia para ellos, ¿no? Pero bueno, eso permitió, digamos, que se comienzan a formar empresas. Haciendo cortos, se empezaron a formar empresas cinesio-tráficas y ahí empezó la producción de cine. Gracias, al comienzo, como digo, en gran medida, Armando Robles Jovem. ¿Y ahí es cuando fundas Inca Films? Exactamente. Con mi cuñado, José Zavala Rey de Castro, que era un hombre de negocios, no tenía nada que ver con el cine, pero que vio una beta de probable negocio, digamos, en el cine, ¿no? Y poco a poco se fue involucrando y terminó siendo un aficionado al cine, un entusiasta del cine y apoyó mucho lo que vino después. Y tu primera película fue Muerto al Amanecer. Muerte. Muerte, perdón, al Amanecer. Sí, Muerte al Amanecer tiene una historia ciertamente curiosa porque hacíamos cortos y de repente un día Pepe Zaval, el productor, me dice hay que hacer ya una película, porque los cortos eran cortos. Las películas eran películas que tenían que durar dos horas, pues una hora y media, ¿no? Entonces yo no estaba listo para hacer una película. Tenía 26 años cuando me lo puso. Y no sentía que tenía, digamos, un mundo personal como para inventarme una historia. Yo escribía cuentos. Ya. Pero un largometraje es otra cosa, ¿no? Es una cosa de largo aliento, es como una novela. Entonces empecé a buscar algún acontecimiento ya pensando un poco en mi formación, ¿no? En el cine documental. Y encontramos la historia del monstruo Armentaris. Había sido una historia que contenía en sí misma una reflexión social bien fuerte en esa época. Que era como este pobre hombre había sido acusado simplemente por ser un marginal que fue encontrado azarosamente en la zona y para sacarse encima esta idea del monstruo que había, que podía asaltar gente, que era un poco por política y lo enjuiciaron. Y uno de los que conocía más de cerca esto era Guillermo Sonday, el gran periodista Guillermo Sonday. Él fue el guionista, ¿no? Que es el guionista. Entonces yo me acerqué a él y él me dijo, yo he estado esa noche, porque yo era hijo del ministro de justicia de entonces. Entonces me permitieron estar durante toda la noche en el frontón, porque la ejecución fue en la isla Frontón. Y yo escuchaba y veía todo lo que pasaba durante esa noche previa con los invitados y la gente que tuvo que asistir. Entonces él me dijo, bueno, vamos a escribir la historia. Y él escribió, contando más o menos lo que él había visto, ¿no? Fue una experiencia muy, muy interesante. Pero era una película que no era pequeñita, o sea, no era la película con la cual había que empezar a hacer cine. Menos en el Perú, menos en infraestructura como estaba en esa época. Entonces mi cuñado, el productor, conoció a una gente en un festival de cine de cortos, que había llevado un corto él. Conoció a gente de Venezuela, entabló cierta amistad y se fue a Venezuela cuando tuvo el guion. Y me empezó a ofrecer el guion allá y consiguió un coproductor. Una cosa con muchísima suerte. Fue un tema totalmente peruano, local, ¿no? Y consiguió un coproductor que puso la mitad del costo. Pero exigió, lo cual fue en realidad una ventaja, que el director de fotografía, en fin, los técnicos de nivel rango más alto fueran traídos de allá. Porque nosotros no teníamos en eso, porque teníamos muy pocos técnicos. Y una producción complicada. La primera noche se empezó además con muy poco criterio, porque no sabíamos bien cómo organizar una película. Se habían tirado a la piscina, pero olímpica. Es verdad. O sea, yo tenía muchas cosas conceptuales en la cabeza, pero en términos prácticos, no tanto, ¿no? Entonces, la primera noche, muy mal escogido, fue el momento del embarque de todos los invitados que iban a embarcarse en un yate en el Callao. Y entonces era filmar la llegada de todos estos personajes, la partida del barco. O sea, en un sitio muy grande, con muchísimas luces, porque era un espacio muy grande de noche. Y con mucha gente que se coló. Estaban ahí, porque eran las cámaras, ¿no? Claro. Estamos hablando de los años 76, ¿no? No había pues todo lo que hay hoy. O sea, era algo nuevo. Algo nuevo, exactamente. Y entonces nos pasamos toda la noche filmando. Y un momento yo determinado, cuando ya estaba a la mitad, tuve que subir a una parte alta para ver un poco todo el escenario. Y de repente me di cuenta que todo el mundo estaba así mirándome, esperando que yo tomara las decisiones de dónde abrir la cámara, qué se va a hacer, cómo se va a hacer. O sea, fue una mezcla, ¿no? Por un lado... ¿Qué emociones tenías ahí? Eso, una emoción, pues de tener un gran poder inesperado. Es la sensación que tiene un director de cine, ¿no? Que está creando un nuevo mundo, ¿no? Y por otro lado, el pánico de que esto salga bien, ¿no? Y bueno, así se hizo la película. Fue una película muy larga, porque tuvimos como 13 semanas para hacerla. ¡Wow! Porque además había toque de queda. Entonces, como filmábamos, toda la película es de noche. Toda. Salvo el final, que es al amanecer. Todo el resto es de noche. Entonces, eran amanecidas, tras amanecidas, amanecidas. Y teníamos... Y cuando terminábamos temprano, 3 y media de la mañana, había que esperar hasta las 5 y media, 6, para poder irnos cada uno, porque filmábamos en un sitio lejos en Lima. No era en el conurbano, sino que era en un club que quedaba en las afueras de Lima. Y ahí teníamos que venir con el cuidado, ¿no? del toque de queda. ¿Qué tal trabajo ese? No, así fue. La, digamos, la anécdota más curiosa de esa película, ya que estamos en esto, fue que cuando fui a hacer la primera escena, en interiores, nosotros habíamos hecho un set dentro de lo que era la cancha de básquet. Un club deportivo, de la cancha de básquet, pero tenía un techo muy alto, ¿no? Como un coliseo. Bueno, entonces, cuando vamos a hacer las escenas, el sonidista y el silencio. Todo el mundo hace silencio y se empiezan a escuchar pajaritos, pajaritos, pajaritos. ¿Qué hacemos? Hay pajaritos. ¿Cómo vamos a empezar con esas cosas? Estamos en un interior, ¿cómo van a haber pajaritos? Entonces, comienzan a ver que todo el techo estaba lleno de nidos de pajaritos. ¿Qué solución? Se pasaba el rato y no empezábamos. Entonces, alguien trae unas maderas y comienza a golpear las maderas, ¿no? Y se cae. Ya. Ok, vamos a hacer la toma. Entonces, decíamos, sonido, cámara, acción, cuando decíamos, sonido, las maderas, ¡clan, clan, clan! Golpea. Pero se callaban unos minutos y luego de nuevo. Nada, lo que duraba la toma y otra vez. Entonces, para el segundo día, el segundo día se compraron cuetones. Entonces, las órdenes eran, ¿listos? ¿Sí? ¿Para grabar? ¿Ya? Ok. ¡Cuetes! ¡Bum, bum, bum, bum! Sonido, cámara, acción. Y así se filmó Muerte al Amanecer. O sea, que la película se ha perdido, lamentablemente. ¿Eso es serio? Se han perdido los negativos. Lamentablemente, entre los productores, el venezolano y el peruano, hubo algunos desajustes. Porque la película en Perú tuvo un enorme éxito de público, pero en Venezuela no tuvo éxito público. Era un tema muy peruano. Exacto. Y el acuerdo que tenían era que cada mercado era para cada uno, pues. Pero el venezolano se sintió, pues, mal, porque vio que acá en Perú había una gran respuesta y el productor estaba ganando dinero, qué sé yo, ¿no? Y en cambio él no. Entonces, hubo una disputa ahí. Y se rompió la relación entre ellos. Yo nunca tuve los negativos de la película. Y lo que se ha conseguido es, a veces, se había conseguido filmar de alguna proyección para tener DVDs, ¿no? Pero la calidad no era buena. Y hoy ha surgido una pequeña esperanza de que a lo mejor en unos rollos que se han encontrado podría haber un negativo de Muerta de la Macera. En ese momento están comprobando ese tema. Pero de momento la película está perdida. Bueno, esperemos, esperemos que se encuentre. Porque, mira, como dices tú, hace poco hicieron este homenaje a Armando Robles Odoi y hemos podido ver muchos fragmentos de sus películas gracias también a la tecnología, ¿no? Así es. Y eso también podríamos hacer con Muerte al amanecer. Tenemos que hacer una nueva pausa en el programa. No se muevan. El cineasta Francisco Lombardi nos acompaña hoy en Plano Detalle. Hoy tenemos el Plano Detalle de Francisco Lombardi. Y, bueno, has adaptado muchísimos libros a las películas. Las hemos visto en las pantallas grandes. Y yo me pregunto, ¿cuáles son los riesgos de adaptar un libro? Por un lado, porque tú tienes una mirada de lo que quieres. Por otro lado, porque a veces el público como que quiere ver lo que ha leído plasmado en la película. Y por otro, la mirada del autor, ¿no? Has tenido también varias anécdotas. Creo que en la película La ciudad y los perros sí fuiste bastante fiel al libro. ¿Verdad? En La ciudad y los perros se cuenta todo lo que viene a ser el tiempo presente. Porque la película tiene también el pasado de los protagonistas, de los personajes. Nosotros nos centramos en el tiempo presente. Y en ese sentido, sí, la película es muy fiel. Es una película, perdón, es una novela que yo amo. O sea, fue... Para mí La ciudad y los perros me descubrió la literatura, la literatura peruana. Entonces, yo... Fue un sueño poder hacer la película, de verdad. Y fue un sueño hacerla. Y luego fue también una maravilla lo que pasó con La película. Después la seleccionaron para el Festival de Canes. Ganó el primer mejor director en el Festival de San Sebastián. Claro. Y empezó a dar vueltas por todos lados. Y eso me abrió las puertas del cine en España y de la televisión española, que me coprodujo una serie de películas posteriormente. O sea, La ciudad y los perros fue muy importante. Pero en cuanto a la adaptación en sí, no hubo, digamos... Fue una muy buena adaptación de José Guatanave, del poeta, que era guionista también. Tuvimos una primera reunión con Mario Vargas Llosa. Le contamos nuestra idea, le pareció bien que solamente contáramos una parte del libro. Él es muy aficionado al cine, así que le entiende bien que las adaptaciones necesariamente requieren, pues, que los... Que hayan capítulos de una novela que no se toquen, etcétera, ¿no? Que de todas maneras es un resumen. Pero eso quedó bien. Pero bueno, yo he tenido mucha suerte hablando del tema, porque a diferencia de cosas que he escuchado, no he tenido problemas con los autores. O sea, con Julio Ramón Rivera y yo hice los gallinados sin plumas para ser caídos del cielo, que era uno de los episodios de la película. Y con él, no solamente él estaba contento con la relación, sino que nos hicimos amigos a partir de la película. Y cuando él se vino a Lima, yo lo vio a visitar a su departamento de Barranco y conversábamos. O sea, nada que ver con que haya una polémica sobre él. Luego, con el único que tal vez no quedó contento fue con Jaime Bailey, ¿no? Pero ahí pasó una cosa media extraña, ¿no? Porque al inicio parece que sí le gustó y luego como que no. Sí, yo tengo una relación muy buena con Jaime, al cual además admiro mucho como conductor de televisión. Es una persona que tiene una extraordinaria facilidad para estar frente a la cámara y tiene una simpatía y un encanto que hace que uno pueda ver una hora de conversación con él y sea siempre muy simpático. Pero lamentablemente cuando la película se estrena, toda la parte de él fue muy cordial. Pero cuando la película se estrenó, él ve una primera función. A las 12 del día en el cine de Cinemarco. Y me llama a las 2, 3 de la tarde después de que ve la película, muy contento. Que se había emocionado de ver la película, etc. Pero luego pasan unos días y yo veo una entrevista que él da y que él dice que se siente traicionado por la película, sobre todo por la parte final. Porque la película está muy bien. Pero el final no coincide con lo que él quería, que fue el mensaje de la película. Y a partir de ahí nunca más he tenido un vínculo con él. Es el único que ha quedado un poco así. ¿Por qué? Porque él quería, digamos, como él salió del clóset, él se volvió un tanto militante ese tema. Pero yo lo que había leído dentro de mi versión de la historia era que el salir del clóset en los años 90 era todavía un tema complicado, o sea... Era tabú en la sociedad peruana. Claro, mucha gente no salía del clóset. Entonces preferían vivir un poco en ese medio tono de ser y no ser. Y por eso al final la película termina con el personaje casándose, pero al mismo tiempo manteniendo la relación que tenía con su novio. Y eso no le gustó a Jaime. Una cosa más de posiciones, ¿no? Pero sí le gustaba la película. Y luego las demás películas que he hecho también, ¿no? Pantaleón, quedó contento Mario. Bueno, me imagino que después de haber visto la primera, habrá dicho, cuando le habrás propuesto quiero hacer esta adaptación de Pantaleón, te habrá dicho, anda, ¿no? Listo bueno. Yo no le propuse hacer la adaptación. ¿Cómo fue? Eso no, esto fue... América Televisión había comprado para una miniserie los derechos de Pantaleón y de visto ahora. Y el productor, el dueño de la televisión de Panamérica me llamaba para que yo hiciera el proyecto, para que yo lo dirigiera. Y yo no quería hacer una miniserie, no quería hacer una cosa así de televisión. Entonces siempre le daba tiempo, hasta que un momento me dijo, mira, voy a hacer la película, voy a hacer la serie contigo, sin ti, pero además te propongo que hagamos una película. Entonces como una especie de resumen de una película y una miniserie. Y ya con eso me convenció, ¿no? Entonces, bueno, me puse a hablar con Mario, él estaba contento que yo vaya a hacerla, y la película fue, pues, un éxito tremendo. Total. Esa película sí marcó un éxito tremendo. Me permitió vivir hasta ahora de algunas rentas que me quedan de esa película. ¿Y cómo fue rodar esa película? Lo complicado de esa película no es el rodaje, que fue muy bonito, muy simpático. Duro, pero agradable, ¿no? Lo complicado fue adaptarla a la novela, porque tiene un tono de comedia, pero al mismo tiempo yo encontraba que había algo dramático en el personaje de Pantaleón. Y esa fue la propuesta a la cual llegamos con Giovanna Polarolo y con Enrique Moncloa, que eran los guionistas, ¿no? Y encontraron ellos el tono, que no había encontrado Mario en la adaptación que él hizo de su propia novela muchos años antes, en una primera versión, que era una comedia como un poco burda, ¿no? Parecía como un sketch de televisión. En cambio, en Pantaleón se logró, digamos, un espesor en el personaje. Creo que quedó una película interesante. La película fue seleccionada al Festival de Berlín, que fue poca cosa, y ganó premios en festivales y eso. Y fue un gran éxito público. Es decir, eso es lo que yo añoro mucho del cine de hoy, ¿no? Películas que pueden abarcar todos los espacios, ¿no? Tanto de un festival como del público. Sí, sí. Y esa película tuvo esas características. ¿Bajo la piel? Bajo la piel, que algunos dicen que es la mejor película, no fue una película con mucho éxito. Fue una película de éxito medio, ¿no? Tengo muy buen recuerdo de esa película. Es una película que se filmó acá en el Perú con un gran guión de Augusto Cabada, un estupendo guión. Y traté de estar a la altura de una propuesta de base tan buena como esa. Tengo los mejores recuerdos. Ganamos con esa película, La Concha de Plata, en San Sebastián. Y también ganó muchos premios en muchos festivales. Y he visto, a ver si tú me puedes corregir, ¿has ganado dos o tres conchas del premio de San Sebastián? Películas mías, tres, incluyendo Mejor Actor de Tinta Roja, que tuvo una concha de plata. Y como Mejor Director, dos, ¿no? Que fueron La Cielos Perros y La Boca del Lobo. Y es verdad que con Caídas del Cielo tú habías quedado muy contento con esa película. Pero el el que seleccionaba las películas para Canes te dijo ya no puedo optar por la tuya porque ya tengo varias. Así, ¿no? Te ofrezco para el Festival de Monreal, ¿puede ser? Sí. Y te molestaste. Ya no quisiste. No, no es que me molestaste, me decepcionó. Me decepcionó mucho porque yo estaba con con Julio Ramón Ribeiro. Entonces vimos la predicción, fue la primera predicción. porque estaba cerca el Festival de Cine de Canes. Entonces llevamos a la persona que seleccionaba la sección una cierta mirada que es una sección muy buena, muy importante en Canes. No, esa fue para la quincena de revisadores. Para la quincena de revisadores. Que es la otra sección grande de Canes. Bueno, la cosa es que él vio la película y me dijo mira, la película está muy bien pero no la voy a tomar. por esta razón que tiene muchas películas muy parecidas en la sección de este año. Y te ofrezco lo de Montreal. Pero no era que él me ofrecía el Festival de Montreal sino una sección que él manejaba en el Festival de Montreal. Entonces me pareció como que le bajaba mucho el nivel. El nivel, ¿no? Montreal, sí. Montreal en esa época era un festival de categoría A. Era un gran festival internacional. El festival se llamaba el Festival de Fines du Monde. El mundo, ¿no? Entonces no le agradecí, ¿no? Y yo conocí el Festival de Montreal y entonces yo decidí mandar la película al Festival de Montreal pero a la competencia oficial. Y ahí ganó la película. Ganó la gran competencia. Fue uno de los grandes premios que he tenido la suerte de recibir. Y estaba este se llama Pierre Delo en francés del agua. Se llama Pierre Delo. Estaba Pierre Delo en el festival al día siguiente que me habían dado el premio lo encontramos en el desayuno y me dijo yo te dije que la película era buena pero no la pude llevar. Le digo, bueno te habrás arrepentido. La verdad que sí me he arrepentido. ¿Cuántos premios tienes en total, ¿sabes? No, yo he sido muy descuidado en eso. No solo en los premios sino en conservar los premios. Yo no tenía premios o sea no tengo ninguna concha de plata en mi poder. ¿Dónde están? ¿Qué hiciste con ellas? No sé. He sido igual descuidado también con las copias por eso que se han perdido algunas copias. No he tenido capacidad digamos de preservar los premios que se han guardado que tengo en mi casa tendré pues unos 30 premios de mi casa un poco más quizá pero se han perdido muchos. Bueno, los espondilus sí los tendrás ¿no? ¿o tampoco? Espondilus no, sí tengo un espondilus tengo dos espondilus uno no está ¿uno? No, porque ganó me acuerdo que el pandaleón ganó el premio el público y le dieron un espondilus y el otro que fue por el homenaje cuando dieron el homenaje ese es el que conservó ¿dónde estará el otro? No sé. Menos mal no traje ningún premio porque seguramente lo perdí hasta me Bueno, el premio me lo estoy llevando yo que tengo el placer de entrevistarte Bueno, muchas gracias Vamos a la pausa y regresamos ya con la última parte de esta entrevista Has estado en boca de todo el mundo este 2023 Ajá Después de la pausa vamos a conversar sobre ello Francisco este año ha sido portada titulares por la invitación que hizo la Academia de las Artes y las Artes y Ciencias Cinematográficas para que formes parte de ella ¿de verdad que te llegó esta invitación? ¿por un correo electrónico? Así es Un día como todas las mañanas entré en mi correo y me encontré con esto no entendía bien qué era Entonces como mi inglés no es tan bueno se lo vendí a mi hijo Y yo ¿y qué es esto? Y ahí él me confirmó no le digo bien Fue una sorpresa Creo que me hubiera gustado digamos que que todo ese revuelo que causó fuera por una película mía más que por eso Pero bueno De todas maneras es bueno para para el cine peruano que haya un director peruano que esté ¿no? Una directora ya ya pues Claudia Yosa Claudia Yosa es parte de la Academia Pero en el caso de ella la invitación es un poco automática porque cuando tú eres cuando tienes una pérdida candidata al hogar que llega a la etapa final ¿no? entre las cinco nominadas prácticamente con eso entras a la Academia Y mucha gente se preguntará ¿pero qué significa exactamente formar parte de la Academia? En realidad la Academia te invita es la Academia bueno del cine más importante a nivel llamémoslo numerijo ¿no? del cine americano Hollywood después la meca del cine entonces claro que te hayan incluido dentro del grupo de ellos es una distinción ¿qué más de eso significa? bueno que vas a participar en la ceremonia de los Óscares que vas a poder votar en la ceremonia de los Óscares que te van a invitar ya me han llegado un par de invitaciones para que dé una opinión sobre determinados proyectos que tiene la Academia pero más allá de eso nada es una distinción es un reconocimiento a toda tu obra como dijiste claro al conjunto de un cineasta que tiene mucho tiempo haciendo cine y hasta mayorcito ya no hay que darle pues algo a estas alturas y este y los premios que ha recibido durante tantos años de la carrera es un reconocimiento pero aquí claro la alegría no es solo tuya porque todo el país se levantó a aplaudir este reconocimiento la gente que no se ha confundido pensando que yo había ganado un Óscares en realidad no y no solamente me han invitado a ser parte de pero igual de todas formas que se siente que todo el país te haya apoyado pero como dices tú hubiera sido más bonito que sea por una película pero de todas formas la gente te quiere mucho aquí es verdad sí he recibido muchísimas muestras de cariño es verdad este la salmista de cultura me mandó una carta y eso te agradece me gustaría más que tengas más ayudas para poder seguir haciendo una película pero bueno te agradece igual y has comentado que te han dicho que en parte también tienes que dar tu opinión sobre algunas películas siempre has sido crítico de cine desde que estabas en la escuela puede ser ya publicabas tus críticas sí y yo trabajé en la revista de cine o sea sí y después trabajé en el diario de correo de críticos de cine durante un tiempo largo y eras muy duro como el cine peruano porque el cine peruano que se hacía en esa época era muy malo eran todos comedias así muy mal hechas técnicamente no se entendía lo que hablaban los personajes estaba toda llena de malos cortes llena de rayas negativos era subcine no era un cine serio y era exigente por eso cuando yo estrené Muerte al Amanecer yo cuando habían críticas me parecía bien que pero la verdad que tuvo buena crítica Muerte al Amanecer pero yo no tenía ningún problema en que hubiera rigor después tuve sin mis discusiones con los mismos Hablemos de Cine que habían sido mis colegas sí tuve discusiones con algunas de las películas como Muerte al Magnate que fue una película que no gustó tanto o con o con Maruja en Infierno que gustó mucho pero no tanto a esa gente a esos amigos pero en fin yo sí muy respetuoso de la crítica o sea yo ya afortunadamente no tengo las obligaciones de crítico que tenía en esa época en las cuales yo veía todas las películas y sobre todo las tenía que tener ahora veo las películas que me gustan del tipo de películas que me gustan pero ¿las ves y las disfrutas o estás pendiente de muchos aspectos técnicos? no la parte técnica nunca me ha parecido especialmente importante y en el caso mío y mi estilo de hacer cine cada vez le doy menos importancia a hacer muchos movimientos de cámara al contrario me gusta que casi no se sienta que sea un cine casi transparente que no se sienta el truco de lo que está que es una cosa que a mí me desespera del cine de hoy donde todo es movimientos y que te tiran las imágenes en la cara y todo eso es pura pura cosa extra que no que no que es superficial que no te conduce a nada más que a una cosa epidérmica yo creo que lo esencial y lo profundo no está en todos esos artificios te he escuchado decir ahora tengo menos pasión pero más sabiduría si puede ser si, si es verdad pero es más que más que por darte las que sabes mucho es porque sabes un poco más de lo que se iba a hacer antes por los años y a propósito de eso se estrena la película la decisión de Amelia 31 de agosto el 31 de agosto motivo por el cual estamos conversando y que casi no hemos tratado y que me gustaría que la gente apoyara la película ¿no? este... vuelves a apostar por Gustavo Bueno con quien ya has trabajado en varias ocasiones pero también como hay en la Yopia sí es que es una película es una historia prácticamente de dos personajes hay algunos más alrededor pero básicamente de dos personajes y es como en algunas películas mías un enfrentamiento de dos de dos individuos ¿no? un hombre mayor un anciano muy rico y una muchacha muy pobre muy joven entonces está el enfrentamiento generacional el enfrentamiento de clase social el enfrentamiento ético porque curiosamente digamos la persona que representa la moral más más sana es el personaje femenino la chica que que ha tenido su vida llena de carencias y en cambio el hombre que ha tenido todas las oportunidades es una persona que tiene pues una moral muy discutible ¿no? en fin entonces es este enfrentamiento de estos dos mundos que no es que estén enfrentados permanentemente sino al contrario hay como como un encantamiento de un lado y de otro que poco a poco va torciéndose iba llegando a una situación de tensión pues como todas mis películas una cierta reflexión sobre sobre el país ¿no? sobre las clases sociales también sobre los enfrentamientos y también la muerte ¿no? está presente sí muy presente es un tema que ahora se acelera un poco más ¿no? conforme uno va teniendo más años uno está pensando un poco más en eso pero en realidad la película yo lo que quiero es que la película sea una película interesante entretenida que golpee al final porque el final es un final sorpresivo y digamos fuerte pero que uno vaya al cine con intención de seguir este estupendo juego actoral que tienen Gustavo y Mayela son dos magníficos actores y además ha sido muy bonito en estos días me han pasado un pequeño sketch de Gustavo en el cual aparece Gustavo haciendo el teniente de Gamboa del estudio de los perros y después como todos sus personajes y ahora que hace un anciano ¿no? todo ese arco en la vida de una persona real que está en mis películas algo bien especial ¿no? bien interesante increíble y también comentabas de Mayela que es una que es una actriz muy versátil muy versátil muy versátil muy natural que es algo que es importantísimo en el cine muy fresca ¿no? te da una imagen muy rápidamente de lo que yo necesitaba para el personaje ¿no? que es una imagen de frescura y de bonomía que y luego cómo se va transformando y ya puede ser también muy dura es un personaje que tiene en realidad un conflicto moral fuerte y ella lo lo trabaja muy bien porque has tenido actores que han sobrepasado esa intensidad bueno un gran actor un gran actor que sobrepasó eso y con el cual fue difícil trabajar pero al mismo tiempo muy valioso es Diego Berti o sea Diego Berti hace tal vez una de las mejores actuaciones en una película mía que es en Bajo la Piel haciendo del personaje del hijo del alcalde del hijo del alcalde del pueblo que hace un trabajo secundario pero extraordinario seccional con una muerte que yo creo que esa muerte pasará muchos años antes de ver una muerte tan espectacular y tan fuerte como la que cuando le disparan ¿no? Bajo la Piel pero en sin compasión fue fue complicado porque Diego tiende tendía lamentablemente Diego nos ha dejado muy joven para todo lo que podía haber hecho pero como hombre de teatro él tiende siempre a ser un poco más grande todo y yo quería que el personaje fuera como muy interior ¿no? muy reservado entonces no fue fácil al final la película quedó muy bien él ha ganado premios internacionales por la producción de la película no en La Habana en el Festival de La Habana al mejor actor este y quedó muy contento con la película pero fue un tour de force fue un reto llegó un momento un reto llegó un momento en el cual no nos poníamos de acuerdo y le digo vamos a hacer dos escenas una como la quieres tú y una como la quiero yo y hacíamos dos escenas filmábamos de manera diferente al final evidentemente en el montaje escogía la que yo había filmado claro pero era una forma digamos de evitar tantos conflictos tanto conflictos tanto pero eso también es todo un un reto completamente de tener que ¿no? moldear a los actores con lo que tú quieres de ellos sí últimamente digamos ha sido más fácil porque trabajo con actores muy buenos que rápidamente entienden incluso con mi experiencia del teatro ¿no? porque al final estuve un tiempo haciendo teatro en el teatro el actor es el gran protagonista entonces tú dependes mucho del actor y eso a mí ha sido bien importante trabajar con actores de teatro y los entiendo mucho mejor cuando llegan al cine ¿no? por esa experiencia perfecto pero para mí el cine digamos al margen de digamos el placer que me puede producir y la necesidad que tengo yo de contar cosas y expresarme el cine para mí es un uno de los placeres más grandes justamente de los actores ¿no? dirigir actores construir personajes ¿no? siempre con el punto de vista en el sentido de lo que en algún momento he comentado ¿no? que es ver si con mi cine puedo generar un pensamiento crítico ¿no? en el espectador y uno también digo ¿no? el que es actor se sentirá complacido ¿no? de haber sido dirigido por un director tan importante así parece porque siempre que les pregunto si quieren un personaje me dicen que sí ¿no? ya tienen muchas suertes incluso en el caso de la película última de la decisión de Amelia la actriz tenía una película donde ella también era protagonista de un papel grande digamos pero además en una película más industrial con un pago bastante mejor ¿sí? pero cuando vio el personaje me dijo ya voy a hacerla contigo y ya empezaba la otra película tuve un pequeño tuve un pequeño problema y eso pero apostó apostó Francisco ha sido todo un placer creo que solo nos queda nuevamente invitar a la gente que vayan a ver la decisión de Amelia se estrena el 31 de agosto la nueva película de Francisco Lombardi es una historia que nuevamente habla de temas que tenemos en la realidad y como dices tú una vez más va a sacar una buena reflexión que es lo que necesitamos eso espero aquí lamento mucho estar con con este refri y con la voz tan afectada pero bueno la buena voluntad de cumplir con el programa y estar acá te agradecemos un montón un montón de que te hayas tomado la molestia a pesar de todo de estar el día de hoy con nosotros ha sido el plano detalle de Francisco Lombardi muchísimas gracias a ustedes también por habernos acompañado que estén muy bien cuídense chao